hola hola chicos y chicas como están bienvenidas pues al canal hoy les traigo este maquillaje fantasía espero les guste y comenzamos bueno mi chicas como ya vieron vamos a comenzar con un corrector vamos a aplicarlo en nuestro párpado y vamos a aplicarlo en todo nuestro párpado luego vamos a difuminar no te olvides de eso y también no te vayas a olvidar de que antes de aplicar tu sombra verifica que tu párpado esté completamente liso si es que por a o b tiene algún cliccito difumina lo antes de aplicar la sombra eso te va a quedar un mejor acabado en tu sombra voy a estar aplicando con esta paleta de los cosméticos que tiene colores muy bonitos vamos a estar aplicando pues un color violeta vamos a estar aplicando en toda la esquinita como puedes ver en forma de v ok la brochita que estoy aplicando pues es la brocha de do color ya sabes que tienes código de descuento para la marca bueno chicas esta sombra la vamos a estar aplicando de poco en poco ya ya cuando has marcado de esta forma pues vamos a aplicar de poquito en poquito para crear más saturación recuerda que como es una sombra más intensa más oscura a veces es un poquito más drama más 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 este dramático de la verdad chicas vamos a tomar este estos dos colores vamos a combinarlo la verdad chicas vamos a jugar con los colores vamos a ponerlos en la parte superior para poder difuminar un poco la sombra violeta ok chicas aquí sí les voy a decir una cosa tengan mucha mucha paciencia a veces muchas personas cuando no les sale un maquillaje culpan a la brocha culpan a la sombra culpan al corrector pues les digo que simplemente es cuestión de paciencia y mucho trabajo porque en realidad el trabajo lo haces lo estás haciendo tú no la brocha ok chicas luego de aplicar ya esa sombra rosa volvemos a aplicar la sombra morada ok porque la verdad pues si quiero que se vea más intensa sin utilizar sombra negra entonces vamos a aplicar muy bien la sombrita no te preocupes poquito a poquito nada se aprende de un día para otro chicas un poco a poco ya saben y luego vamos a estar aplicando esta sombra azul y la vamos a estar aplicando puedes ver que la sombra yo no la estoy aplicando con corrector no he hecho ningún cat porque la verdad no era mi intención mi intención era aplicar las sombras como más ahumadas o sea no tan marcadas y que no se vea como que tan pigmentado esa sombra porque lo que yo quería era que las esas sombras se vean más difuminadas y que lo que en verdad resalte sea la mariposa porque de eso se trata la mariposita y con mucha paciencia ya saben vamos a estar aplicando esta sombrita ok poco a poco y no te olvides que la unión entre ese azul y ese morado tiene que quedar bien luego voy a estar utilizando esta base y esta base de sombras en tono rosa yo solamente apliqué en tono rosa como para que se me haga más fácil de poder colgar los colores ok porque si utilizaba un blanco tenía que hacer más fuerza para que las sombras quedaran mejor plantadas entonces decidí aplicar una base más rosita ok aquí para eso chicas vamos a estar utilizando con un pincelito delgadito y vamos a hacer un patrón es mariposa ok vamos a marcarlo no te preocupes con paciencia chicas con paciencia no te olvides que la mariposa pues también tiene que estar marcada también abajo no solamente en la parte superior aunque en realidad también lo puede ser solamente en la parte superior pero si eres como yo que te gusta así el drama pues también hazlo haz la mariposa completa luego de marcar más o menos la silueta vamos a marcar muy bien ahora alrededor y también vamos a rellenar y y y y y y y y y Ahora mis chicas vamos a estar utilizando esta paleta de DuColor Ya sabes no te olvides el código KADOL1 para estas sombras Vamos a estar utilizando este tono Es como un blanquito pero es un blanco medio perrelado chicas Pero resalta muy bien así que para eso si me gustó Poderlo aplicar aquí en el centro de la mariposita Luego de la sombra blanca pues vamos a aplicar otra sombrita Que es como un rosa tornasol que la verdad me gustó chicas Yo antes como que no le hacía mucho caso pero después que la he probado Pues como que dije ay que bonita Ahora vamos a estar aplicando esta sombrita No te olvides que tienes que ir juntándola con la sombra blanca Ok mis chicas de aquí sucesivamente nos vamos con un fucsia Poquito a poquito ya sabes en forma de degradado Vamos a estar aplicando blanco, rosa, fucsia y en moradito Ok para esto si me gusta hacerlo con una brocha más chiquita Porque me ayuda como crear más saturación Y para poder sellar muy bien las sombras en la base rosa que habíamos aplicado Pues se me hace mucho más fácil Y también hace que resalte mucho más la sombra como pueden darse cuenta Ahora vamos a aplicar el último color que es el color moradito Ok aquí si con paciencia chicas porque en realidad yo apliqué un morado Luego apliqué un color morado un poquito más oscuro Para que más o menos pues se pueda ver la diferencia Entonces como es una sombra pues que es mate A veces las sombras mate son un poco más complejas a veces de manejar Y más cuando es una sombra pues un tono pues como un violeta Para que quede más parejita hay que aplicarla de poquito en poquito Ahora voy a estar utilizando esta pintura que se activa con agua Que es de JC Recuerda que tiene código KDOL1 También en la marca de JC Vamos a estar agitándolo aquí con el pincelito delgadito que habíamos marcado la silueta Ok y vamos a marcar nuestra mariposita chicas Vamos para que se vea súper linda Aquí con mucha paciencia Esta parte para que se te haga mucho más fácil Puedes hacerlo como puntitos, 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 puntitos Así como lo estuve haciendo yo Y después ya vas como que juntando las líneas Bueno chicas Luego después de hacer la silueta vamos a jalar con poquito producto Vamos a jalar como unas líneas súper delgaditas y medias desordenadas De esta manera vamos a dar un efecto mucho más bonito a la mariposa Luego vamos a delinear Aquí el delineado depende de ti Cómo te gusta hacerlo, cómo te gusta Delgado, más delgado, más gruesito Y pues ahí está Un delineado muy sutil Bueno mis chicas Bueno les cuento que estas piedrerías yo las compré en Aliexpress Y las voy a pegar aquí Con pegamento de pestañita Es una piedrita larguita que me encanta Porque hace que la mariposa resalte muy bien Solamente dejamos que se seque un poquito Para que a la hora de poner la piedra Pues no se nos caiga Porque de eso se trata chicas Cuando vas a pegar algo que sea pesado Deja que primero el pegamento se seque un poquito Y ya está Ahora vamos a utilizar este delineador blanco De Colourpop Y hacemos las antenitas de la mariposa Esta parte es opcional Decidí aplicar un lápiz aqua Pero lo quise aplicar para que resalte Los hojazos Bueno mis chicas Luego de esto vamos a estar retocando nuestro rostro Porque ya el otro ojo ya lo había hecho en Tik Tok Entonces vamos a aplicar Los colores similares Ok Aplicamos mascarita No te olvides de la pestañita Aquí está muy bien igual Pero antes de eso Vámonos aplicando Una sombrita media natural En el huesito De la ceja Y nos vamos con el pestañón Ahora si Aplicamos ¡Suscríbete! 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 Terminamos ya de poner mascarita También en las pestañas de abajo Chicas No te olvides Vamos a estar aplicando Nuestro iluminador Y lo apliqué en el huesito De la ceja Para difuminar mejor la sombra Aplicamos también ruborcito No te olvides ¡Suscríbete! Aplicamos también nuestro labial chicas Aquí aplica en el que más les guste ¡Suscríbete! Decidí aplicar un labial bajito como pueden ver Ahí está, el de Huda Beauty Aplico siempre el polvito para marcar más mis pómulos Y listo Y bueno mis chicas, así es como quedó este maquillaje fantasía Un cut crease mariposa Espero que les haya gustado, no te olvides de dedito arriba Suscríbete también al canal Activa las notificaciones para que te avise cada vez que subo un video Así que mis chicas, de aquí será hasta el otro día Bye bye Chau Chau